Se llamaba Curro Jiménez, hay mira de la patilla, tan grande y tan colorada Parece un campo de afalfa, que no se pudo segar Todo el mundo con el patilla, bailemos con el patilla La gente que te sentara, se levante de la silla Hay mira de la patilla, tan grande y tan colorada ¡Ay que tiene! ¡Ay que tiene!